Está rotando una foto por redes sociales que indica que se presentó un agritamiento en el volcán Abel Ruiz. Ya un análisis más técnico de la imagen, obviamente, mirándolo con el simbólico colombiano, se determina que son coladas de lava desde erupciones anteriores, que se solidificaron cerca del cráter y obviamente generaron esos escarpes tan verticales. Es una actividad muy antigua del volcán Abel Ruiz, que generó obviamente estos globos de lava, y que en esos días se ve desde lejos, desde las el volcán Abel Ruiz.